hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la reacción del capítulo 1 de tensei kisoku kanteisuki de nariagaru bueno este anime trata de que protagonista le encarna en un ser débil no pero tiene una habilidad que se llama evaluación donde va a estar evaluando a las personas para ver sus mayores cualidades no podemos decir que su propia fuerza va a ser con sus subordinados no esto va a estar interesante pero bueno relajados si les gusta esta reacción no olviden ponerse un relajado like suscríbanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora se relajados vamos con la reacción número 4 no se acabó absolviendo a los otros seis señor 2 112 porque presionó que no están dando yo no espetando encarnación y evaluación no punaga le dio como un palo cardíaco que lo que si no que su hijo tenga esta carita al otro mundo a la verga es lo que veo un perro de con alas y 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 tres años después morir en cadena que llamaba pero va con todo no hay que ser honestos nosotros también haríamos lo mismo para conocer más al mundo que la magia bueno hay magia y y y y y y y y y bueno aquí no quisiera vivir ahí hasta tienen un chef o sea un poder que nadie más tiene que no tiene nadie más generalmente es una habilidad muy bueno para ser un líder es estratégico has utilizado un arco le va a decir que use el arco es que de buena habilidad su rostro huele que no se la puede creer bien pasivo ahora sí jajaja 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 no puede usarla conmigo mismo jajaja 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 ahora es curiosa que le dieron tanto a comer un niño no me espera un futuro brillante se ve complicada la cosa pero con su habilidad siento que se va a poder resolver todos estos asuntos se ve curioso así como está vestido si es la verdad, si es la verdad, si es la verdad no lo puedo hacer ¿se va a poder seguir con el pueblo de lamber? ¿se va a poder seguir con ellos? ¿se va a poder seguir con ellos? ¿cómo podemos seguir con ellos? ¿se va a poder seguir con ellos? si por quien no le dé a conocer es un elemento muy importante hablando de... No me dirías que yo voy a buscar a las personas adecuadas para que lo ayuden. Me sorprenden que no lo cuiden a pensar que sea un niño. No se ve nada, no se ve nada. No voy a buscar el camino. ¿Cómo se ve? Pero se ve tiendo. Hay que admitirlo. Mejor no se ve nada. No lo haces. No lo haces. No lo haces. Yo no lo he visto. No, no lo he visto. No, no lo he visto. No, no lo haces. No, no. No lo haces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, se ve que va a estar complicado para que sea su subordinado, eh, por los demás. Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. y pedidos a la gente del sumerbo este tipo si, si lo tiene buena idea si, 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 si si, 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 si le va si tiene más de estrés el padre a ver cómo le va es por pena nos persiguen allá por donde vamos así quien no lo motiva yo también tenemos motivado golpearme antes de que se acabe el tiempo una de las personas y y no por eso con ese aspecto me había partido en dos si el padre se iba totalmente en serio así no podemos mantener españa aceptar un gol se está esforzando y 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